¡Muy buenas a todos y me veis una vez más al canal! Estamos aquí con Sara en LuckyBlogs ¡Hola, hola, hola! Uy, espera, que tengo el zoom ponío mal Y eso Bueno, pues estamos con los LuckyBlogs, estos futurísticos, amigos Porque los hemos aprovechado súper poco Así que me apetesía Pues fíjate, fíjate si los hemos aprovechado poco Vale, a ver El primero no me ha dado nada Es un looker Eh... ¿Sharpshot? Ah, bueno, mira, estos me dan fuerza, creo, parece No sé Está mal, está mal Eh... ¿Basura? Madre mía ¿Te ha salido algo a ti, Sara? No, tío Una bomba, supuestamente Un guante ¿Un guante? ¿Cómo que te ha salido un guante? ¿Qué es eso? No, no va nada, pero un guante Un guante, tío, no sé Un guante ¿Pero qué? ¿Tanos ahora o qué? A ver ¡Guau! Es bueno, eh No me has quitado nada O sea, nada de nada Literal Esto es el nivel de los futuros estos A ver, estos tienen cosas chetas Lo que pasa es que no tengo otras cuerdas Pero sí tienen cosas chetas Ay, mira, de hecho Esto, esto está bastante... Ostras Esto está bastante nice Parezco a un... Gandalf Vale, nada Ponzoña Oh, qué bien Me es encantamiento Pero si no tenemos niveles ni nada, tío ¿Para qué no quiero, coño? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! A ver Oye, la mierda Espérate, espérate ¡Hostia, chaval! ¡Madre mía! Mira, me voy a sacar una screenshot y todo Esto es legendario, chaval Pedazo de arma Vale Eh... ¡Hostia, por el mes! Un orbe que no sepa qué vale ¿Un orbe? Eh... Creo que había orbes que te daban como... Como efectos o así Sí Segunda vida y no sé qué También te daban y... No sé Oye, ¿esto es irrompible? Un breaking, un breaking Vale ¡Arquito! ¡Buah! Esto es una chufla, tío Esto es una chufla ¿Para qué quiero yo esto? Vamos a dejar aquí, va Es worth No entiendo nada ¿What? Media puerta Muy bien Creo que me acaba de tocar Eh... El arma más cheta del universo A ver, espérate ¿Qué carajo? Eh... Sara, me ha tocado un arma Que da explosión Inversión Wither Pues muy bien ¿Qué te digo? Voy a sacar el escritorito Madre mía, chaval Esto está legendario Madre mía, madre mía Bueno, espérate Que igual es una desastron Que luego no hacen daño Ni hacen nada Vale, un bacón Eh... Oh, una poción militar Bueno Tía, pues eso... Pues malos no son, eh No me están tocando cosas malas Jejeje Golden apple No, no A mí me están tocando cosas De... Poyers Ah, mira Me ha tocado un orb De esos que dices tú Pero no sé a qué coño me da Ah, me da revival Ostras, pues como a los dos Eh... Hornos de revival A ver quién se mata ¿Sabes? Va a ser imposible Vale Material ¿Esto qué es? Solid core ¡Uh! ¿Qué la pasa este? Madre mía Qué inocible Por favor Vale Madre mía ¿Otra espada? What the fuck Pero, a ver Pero me están saliendo Espadas chetas Te voy a dar una luego ¿Sabes? Si no tienes ¡Oh! ¡Oh! Bueno, vale Yo no te voy a decir A ver, espérate Toma Te doy esta Te la he dejado aquí tirada Tiene 9000 de daño O sea, mala no es Bueno El guante pone que tiene 7000 Y no te hizo nada A ver, pégame ¿Te puedo pegar? Sí ¡Madre! Pues no he sentido nada Joder, tío Pues vamos a ver Entonces vamos Hiper ch... O sea, entonces es imposible Matarnos, prácticamente Tiene toda la pinta No sé Tampoco te puedo decir Pero... Está ahí, está ahí, está ahí Vale ¿Las armas o son mentira todo? Yo, a mí me da la sensación De que son un poco fuck, eh Lo del daño Y toda la pesca Pero bueno Es que el guante pone que tiene 7000 Y antes te pegué Y no tenías casi nada de armadura Y no te hice nada Bueno, y con la que yo te he pegado Tiene como 50.000 billones ¿Sabes? O sea, ya no... Ya ni en millones Tengo una azada, tío Y carabajas Militar helmet Vaya chufla Bueno, espérate Igual es mejor A ver Bueno Sí, va Sí, va Lo que pasa es que tú tienes un casco cheto Yo creo, ¿no? Yo no sé lo que tengo, tío Yo que... Sí que me lo invento Está bien eso, está bien eso Vale, pasamos por acá 740.000 de daño Tengo una espada con 740.000 de daño 740.000, bueno Y un tótem Mira, el mío tiene 3, 6, 9 12 15 19 cifras Mi espada Y te he pegado y es como si te hubiera untado con mantequilla Básicamente Sí, básicamente Eso te ha pasado ¡Madre! Espérate Pues nada, no moriremos nunca y ya estaría, amigo Bueno, no pasa nada Pero la risa es que Por lo menos estoy viendo ítems que no había visto hasta ahora Me han tocado un corazón, me hacía falta Porque el mío está más muerto Me han tocado un corazón ¡Ay, mira! Un cuchillo de untar Perfecto Voy a tomar esto Dios, tío Lo bueno que llevo una poción Pero total En realidad igual no Ni siquiera es útil Nada ¡Oh, bien! Este cofre me ha dado agua ¡Qué dispensador! Es que útil ¡Ah, dispensador! ¡Qué suerte! Sí, sí Joder, qué envidia tú Madre mía Joder, ya has llegado la virgen Claro What a velocidad Estoy acabando los Lucky Blosses Eh, nada Es que los últimos solo me tocaba agua Y no tenía nada que comprobar No, no Si lo de agua ya No lo jures Porque vamos, está aquí la inundación aquí al lado Ya, te lo he dicho No te miento Uy, mierda Panpoint Oh, un disco rayado Guau, qué guapo, chaval Sí, verdad Guau, esto también Guapísimo Vale, potis Buenísimas Eh, ninguna Concretamente Oh, qué bueno, tío Gracias A ver si llegas y te mato A ver, lo que podemos hacer es quitarnos el totem ese de los huevos Porque ese totem me da la sensación a mí que Va a ser imposible Vale, de hecho Me la voy a quitar a chuparla Y pues me lo quito yo también Vale, ¿y esto? Fusion Bots No hacen nada ¿Ya está? Tío, vaya chufla Me he quitado los totems ya, eh Vale Yo solo tenía uno, eh También te lo digo Yo no tenía un y medio Vale Te pesaría Porque como ya has ganado tú la carrera En total ¿Sabes? Vale, a ver, espérate Vamos a ver Yo me voy a tomar cosas también A ver, espérate Al saber, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Esto, esto Nada Eh, vale Voy a tomar Esto A tomar Eh La OP también me la voy a tomar Madre, chaval Pero es que tengo 20.000 millones de efectos Ah, que el corazón no me lo puedo tomar ¿Entonces para qué me vale el corazón? Tengo un corazón en la mano ¿Cómo que tienes un corazón en la mano? A ver Un corazón A ver Pero Pero eso hace damajes entonces, ¿o qué? No, no pone nada No pone ninguna stat Ni nada Corazón pone A ver Vale, ok Me has enamorado, o sea, era guau Ya, bueno, venga, va Espera, 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 espera Eh, me voy a tomar la militar ¿Es esta? Vale Ah, no, que también tienes pociones Tengo una, en realidad Bueno, pues Whatever you want 3, 2, 1, ya Porque total 3, 2, 1 Que no, Lisa Toma Ah, pues igual no Oye, pero no te hago nada de inversión Ni Wither Ni hostia No, me rompes la armadura, pero Yo también creo Ah, sí Pero, pero Hostia, vaya, si me la rompe Sí, 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 sí Quita, get the fuck Get the fuck, sorry Pero get the fuck, tú No, get the fuck, tú Eh, eh, eh ¿Te ha hecho algo eso? Nada, tampoco Ha hecho clink Y este Hostia Eh, ha resucitado No, ha resucitado tú Querido amigo Ah, ha resucitado yo ¿Qué me estás contando? Pero no tienes armadura Hostia, loco Lo de ver, espera, espera, espera Ay, ay, ay Pero cuando me estás No, eso sí Es una poción que tengo entonces Su Yo creo que es Pero Tienes un tótem Pero tú estás resucitando también, eh Ah, pero Claro, es que hay que quitarlo del inventario Espérate, espérate Claro Ah, qué tramposo de mierda Pero si tú estás Pero si tú estás resucitando ¿Qué me estás contando? Que yo no Que eres tú el que resucitas Pero que me han salido también Los corazones alrededor tuyo también Que no, que no Que yo no resucitado en ningún momento Joder, hermano Mira, ¿ves? Ay Yo no tengo revive por ningún lado Claro, yo pensaba Pero yo pensaba Que si lo dejaba fuera De la barra de inventario ¿Sabes? Valía igual Pero ya, que no Que no, que no Que no, que no Pero será Pero va a ser Pero que eres civil Y si hago así Tampoco te hubiera hecho nada, ¿verdad? Que no, que no, no Tío, tengo el mejor arma de la historia Y no vale para nada O sea, que me estás contando Hasta que me rompas la armadura Pero si te rompo la armadura Te mata Me rompes el pantalón Y sin hacerme nada Que bien De hecho, me puedo poner otro Pero Sara Stop, stop the shit Joder me Bueno, voy a romper el casco Y otro pantalón Me pongo otro Pero cuatro O sea, sigue, sigue, sigue Según Sara Me rompes el casco Me pongo otro Me rompes la pechera Me pongo otra Según Sara No le había tocado nada Y mira Misteriosamente llevo 10 minutos Pegándole con el mejor arma de la historia Y mira Sí, sí, sigue, sigue Sigue, sigue Bueno Pues nada, aquí estamos, chicos Mira, que eres muy pesado Joder, macho Bueno, pues nada, chicos Aquí lo vamos a dejar Eh, me ha salido el mejor arma de la historia Que, pero que en realidad es un faque Porque menuda pedazo de mierda Le he pegado Te mataste con el guante de nadie ¡Gilipolles! Mira, pero mira esto, eh Es que te pegó 8000 millones de hits Y da igual, no pasa nada ¡Hombre! ¡Oy! Increíble Me ha roto las botas Increíble Ah, eran las botas, lo cheto Pues nada Aquí lo vamos a dejar Esta vez ha ganado Sara Eh, el arma Chuflón Y su armadura Épica Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! Chuflón